Es como nieve, de los autos, la escarcha esa, es como nieve lo que aparece a la mañana. Es como volver atrás, dicha parada. Si tenés abrigo, sí es lindo, si no, no. Si registraron nevadas en varios puntos detrás de la sierra Calamuchita y en el Valle de Punilla. En las áreas más altas de las sierras del Blanco cubrió el paisaje y ni se descarta que la de nevada se prolongue. En tanto en Capital la mínima fue de 4.8 a las 10.10, mientras que la máxima fue de 6 grados a las 16.40. Rescataron a 36 personas de las altas cumbres y el camino está totalmente intransitable. Esto es una noticia que tiene que ver con el clima. A mí me gusta igual que se note el cambio de clima. Me gustan los lugares donde si es invierno, bueno, nieve. Es verano, calor. Primavera, florece todo. Eso, el otoño lleno de esas hojas, me encanta. Acá en Buenos Aires no nos damos mucha cuenta de los cambios de las estaciones. Nos damos cuenta por las cuentas, cuando nos llegan las cuentas. ¿Cómo estás preocupado? Los cuatro tarifazos. Me volví la puta madre. Antes teníamos los cuatro climas, ahora teníamos los cuatro tarifazos. Es hermoso. No, ustedes ya recibieron las... O no tenías expensas. Ah, está hermoso. No, no. Lo que ha pasado con las expensas... Yo creo que si tengo expensas, compro balas. No, lo que ha pasado con la FIP. ¿Ya fuiste a pagar a FIP? Ah, bueno. Te quiero dar un alegrón. ¿Sabes qué? Te quiero dar un alegrón porque vas a ir, porque ahora directamente pasa por el banco, directamente no te lo mandan a tu casa. Mi contadora por lo menos lo mete en el banco derecho. Y es buenísimo porque cuando llegas al banco te dicen, mirá que no tenés más plata. Claro, porque derecho te la sacan, derecho va... El cajero te hace... No, no, vos... No hagas la cola. No, no, no hagas la cola. No, no, no hagas la cola porque no hay... Bueno, el día 14 me llamaron del banco para decirme, mirá que no tenés más plata. Y digo, yo no le puedo pedir aumento ahora... Yo ya había arreglado un contrato que decía pedir aumento en junio. Yo le llamo a pedir aumento en junio y le agarro un ataque a... Y bueno, si le agarra, bueno, pero por lo menos que lo firme. Antes que le agarre es que lo firme. No le voy a ver aumento, la dejo pasar total. Ahora el mes... Un año más, un año más, cobrando lo mismo, no hay problema. No, mi señor del banco. No, no sé, ya pagaste a FIP. Digo, pero sí, Echegaray, López, Cristóbal López, todos los López... Todas las personas de los conventos. La gente no pagaba nunca a FIP y yo ahora pago, 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 pago. Es el peor momento que tenemos que pagar todas las cosas que ya se juntan. No, no, la verdad, Macri, no te lo vamos a perdonar lo que estás haciendo. No te lo podemos perdonar. Y ese sí se puede que llevamos adentro nosotros. Yo espero que al final del túnel te podamos abrazar, darte besos y decir, bien, es la Argentina que todos queremos. Ojalá lo deseo del todo corazón. Pero cómo la estás haciendo parir, mamadera. En dos días empieza el segundo semestre. No, no, no. En dos días. Pero ya lo tenemos acá. Para 2017, vos decís que vamos a ver la luz porque yo ya estoy apagando todo. Lo que hay que hacer es ir apagando las cosas, ponerse ropa para salir bien abriado dentro de la cama. Y ver la luz más barata. No podemos ver la luz barata. No podemos ver más luz. Barata, sí. Claro, por Dios, es horrible. Muy perfecto. Bueno, noticias, Betito. Dame lo que tengas. Les quería contar, esto no es de acá, pero que un actor en los años 80, ¿se acuerdan Karate Kid? Sí. Bueno, obvio. Sí. Muy famoso. Marita y el pibito. Y el pibito de Karate Kid, que fue el que encarnó Daniel... Habrá bien, es lo único que te voy a pedir. Con mucho cariño te lo digo, ¿eh? Daniel Sam. Con mucho cariño. Daniel Sam. Y era un nene que lo querían hacer. Parece que fue elegido como tercero. Uno, Karate... Ah, un nene bogos. Bueno, no era muy de Karate, pero... No, no, nunca me interesó. Pero bueno, Karate Kid era una trilogía, duró varios años. El chico se hizo muy famoso. No fue el primero que eligieron. Habían elegido a dos más. Uno dijo, yo no lo puedo hacer. El otro dijo, no me interesa. Y el tercero, mirá cuando el destino te toca, fue este pibe que tenía ya 22 años, pero tenía cara de bebé. Grandote, un 22 años chiquito. Bueno, después no hizo gran cosa. Lo llamaron para interpretar unos papelitos. Me dio las drogas después. Hizo Encrucijadas, ¿se acuerdan de Encrucijadas? Encrucijadas. Bueno, excelente película, de Ray Cudder, ¿cómo se llama Ray Cudder? Maravillosa película. Tienen posibilidad de hacer cositas, pero quedó. Bueno, pasan 30 años... Es verdad, ese nene lo vi en esa película. Qué linda peli. Pasan 30 años, se convierte en un chongazo de 54 años. Un viejo de mierda. No, 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 pero mirá, mirálo, te lo voy a mostrar, ¿no? Qué viejo de mierda. Divino. 54 años, espléndido, dice el actor, tiene 54 años. Qué viejo de mierda. Pero sigue hecho un pibe. ¿Y qué le ofrecieron hacer? No sé. Pasar al porno. Pero no al porno, porno degenerado. Qué bueno. Breaking Bad, la que nos ha llenado, la serie que nos ha llenado a todos, los mismos que escribieron Breaking Bad, van a hacer algo sobre prostitución, droga, cosas, y lo eligieron a él. Qué lujo. Como un lujo. Ahí ya se puede morir. La verdad que está bien a los 54, pero ya se puede morir. Así que bueno, va a ser eso, y no sé si eso les pareció bueno la noticia. Pat Morita le enseña la película a lustrar y pulir, ¿te acordás lo de...? Claro, que le enseña a lustrar y pulir. Lustra, pule, por ahí digo, le sigue en Karate Kid. Te quiero mostrar una foto que acabo de encontrar, Humberto. Esta es una cosa... No, no, la voy a tocar yo. Estos eran unos chicos en la playa, unos italianos, jugando al fútbol. A ver la granada. Esta es la foto. Esta es la foto. Esto termina mal. Mira lo que son los chicos. Con esos pantalones que se les ve medio la entrepierna. Qué linda. La entrepierna. Aparte, chicos, cuerpos comunes. No cuerpos. Y esta es la cara de Humberto mirándolos. Ay, qué alegría. Pero es una persona feliz. La alegría. La alegría de Humberto. Mirando esos cuerpos. Miren. Discúlpenme que por radio no se ve. Qué felicidad. La felicidad tuya, te juro, peor. Ahí no entiendo, Palito Ortega. Viste cómo nos dice las canciones son medio boludas. Ahí es. El nene se puso enojo ese día. Es celoso. Es celoso. Es celoso. Ay, porque... Si me ve charlando con uno... Ay, qué celoso. Estabamos con gente funda. Pero él no entiende nada. ¿Cómo se va por eso? Y decían tal cosa y tal cosa. Y yo, viste, me sobreexito. Porque son muy futboleros, claro. Muy futboleros. Empezamos a hablar. Me dijo, está sobreexitado. ¿Qué pasa? Bueno, vos también lo serás. Bueno, está bien. Yo no. Yo nunca fui seguro. No, el señor que nos dio porro. Uy, ¿cuándo fumé porro? Seguridad. ¿Cuándo fumé porro? En un restaurante que vino un señor, un cocinero, y me dio a mí todo, porque ustedes no lo querían agarrar. Yo tengo que agarrar todo por eso. Ay, yo un día voy a ir presa. No, no. Yo un día voy a ir presa por vos, por vos y por el otro. Vos querías tomar ácido y no avivias. Ay, qué mentido. Fue distinto. Ella estaba desesperada por tomar una pepa, un ácido. Entonces, empezó y viste que le revolucionó todo. Juana Repeto dice, no me ofende que crean que soy lesbiana. Parece que la gente le empezó a decir, medio tortita, esta que tuvo un pibe sola. ¿Por qué te va a ofender? No tengo la más puta idea qué pasó. Pero se sacó Juanita. Y Juanita me encanta porque no tiene pelos en la lengua. No boludeen con ella porque es una chica que te contesta. La verdad es que a la gente de las redes sociales no hay que contestarles. Nunca, por más que digan cualquier cosa, porque ¿a quién le importa lo que dicen? ¿A quién le importan las redes sociales? Bueno, dijo que en realidad, pensé las críticas de miles de seguidores. Hace dos semanas que se le agarró. A primero le llamaron garronera. Pobre, qué feo pasar por ese momento. No te lo sacan más ese cartelito. Qué feo pasar por eso, no te lo sacan más. No quiero hablar más. Eso es como la Tarantina y la mujer de Tarantina Pata Villanueva cuando afanó afuera. Quedó chorra toda la vida. Es horrible. Quedó chorra. Es algo que el amigo te lo tiene que decir. Una crocs en la mano. Un amigo, si te quiere, te tiene que decir, hasta acá. Hasta acá, no, pero nada. Un amigo, si te quiere, te lo dice, hasta acá. No te lo sacan más nada. Porque le regalan cosas para el bebé, la punita, el coso, el porta cosmético. Está carísimo de le haber llegado la luz. A la gente le da bronca que ella lo agradezca en la red social. ¿Por qué? Porque la gente es envidiosa. Porque tiene que pagar. Nada más que por eso. Pero bueno, le tocó a ella. Pero bueno, y también ahora le dijeron... ¿Cómo le ditan qué? Puta. No, le ditan torta. Y dice que a través de cuando el panelista dijo que... ¿Dónde mierda lo dijo? Desde la segunda. Bueno, no sé. No lo encuentro. Allá atrás, la otra. Cuando agarró era pulmosán fuerte. Inventá, lo dijo algo. No me acuerdo qué dijo. Bueno, ella dijo. Pero dijo que la verdad que no era torta. Que no le gustaba comerse ningún clítoris. Pero... No sé si fue así, ¿eh? Sí, pero que hay un momento en la vida... Le gustaban las tetas, pero tampoco para meterse todo el pesón en una boca. Ya hubo dos años que rechazó mucho la pica y no sabía por qué. Creo que no fue más o menos así. Pero... No sé si es justo. No sé si es justo. Que le gustaba hacer mi mamona. Que cuando la soba le gusta hacer así con los huevitos. Y que llegó una amiga que era medio machona. Y que bueno, y que no tenía nada que ver con el sexo. Pero que se dieron una cosa. Parece que no dijo eso. Parece que dieron unos besos, pero que están todos más que bien. Algo así. Y que la chupen, dijo. Que todos los demás que la chupen. Que aparte, ¿a quién le puede importar la vida sexual? No, pero acá no estaba. Ah, era la segunda parte. Era la segunda parte. Ah, ahora tengo la verdad. No me ofenden que crean que soy lesbiana y no me parece un insulto. No, para nada. A veces es usarlo de esa forma. Aunque intenten usarlo de esa forma. Pero por el momento me gustan los muchachos. Me gusta la chota. Comenzó explicando la futura mamá. Producto de una inseminación artificial con un donal. Porque claro, dijeron. Esta. ¿Qué necesidad de ser madre? ¿Le gusta la almeja? No, porque tal vez no encontraba a ninguno que diga, quiero que este sea el padre del chico para toda la vida. Aclaro esto solo porque me parece que no está bueno si me gustaran las mujeres que crean que lo oculto por vergüenza o porque me autojuzgo. Que es lo que estaría haciendo si lo ocultara. Que vive el amor en todas sus formas y los distintos tipos de familia. Cerró la joven que cumple 28 años. ¡Oh, G! Me aplaudo. Ya ocultó toda su vida un padre. Y esto lo vas a aplaudir más. Ahora tiene que ocultar. Y esto lo vas a aplaudir más. Dice, estás lindísima, que no te preocupes lo que digas, no tenés que hacerte cargo de las taras de los otros. No. Te droga. Bueno, eso te va a encantar. Se lo dijo... La acusaron de vivir de canje. Entonces también yo le respondo con un fuerte discurso. Lo que no necesitamos o tenemos suerte de ya tener suficiente, lo dono. Muy bien. Muy bien. Pero no por eso dejo de subirlo o agradecer el esfuerzo que se toman de hacérmelo llegar. Es su trabajo, aparte. Critiquen si quieren, pero acá seguiremos agradeciendo. Muy bien. Te aplaudo. Y le escribió a... Ocultó un montón de cosas. ¿Qué va a ocultar que es lesbiana ahora? ¿Por qué va a ocultar que es lesbiana? No, lo va a ocultar porque, como dice ella, no veo nada de malo. No, no era ninguna... Dije más o menos, era así, como que digo, tú oculté un padre toda mi vida. Y ahora veo más ganas.